¡Hola Befis! ¿Cómo están? El reto del día de hoy va a ser un poco diferente, ya que muchos de ustedes nos han pedido que les mandemos saludos en nuestros videos. Así que haré una trivia de nuestros Befis. Les haré 8 preguntas y esta trivia es para Befis de corazón. Las primeras personas que contesten correctamente les mandaremos saludos en nuestro próximo video. Al final no diré las respuestas. ¿Están listos Befis? Así que comencemos. Número 1. ¿Dónde nació la China? Número 2. ¿Cuál es el segundo nombre de Ivana? Número 3. ¿Quién es el mayor de los Brondo Brothers? Número 4. ¿En qué ciudad vive Heidi? Número 5. ¿Cuántos años tiene Sofía? Número 6. ¿En qué grado va Diego? Número 7. ¿Cómo se llama la sección que conduce Natalia? Número 8. ¿Cómo se llama el superhéroe que interpreta a Michelle? O sea, yo. Escriban en los comentarios sus respuestas. Y también comenten con quién de mis compañeros Befis les gustaría que hiciera el próximo video. Recuerden que sólo las primeras personas en contestar correctamente las preguntas se llevarán su saludo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como los Befis. Yo soy Michelle y los espero en el próximo reto. ¡Nos vemos!